Nosotros no tenemos un buen fondo en el banco, hoy ahí fue la diferencia y luchamos hasta donde pudimos, nos equivocamos, el Real España nos castigó, primero con un penal, luego ajustamos el partido, lo equilibramos, lo empatamos y en el segundo tiempo lo fuimos a buscar, porque queríamos ganarlo, queríamos y creo que logramos someter al Real España. Con la salida de Robert Bernardes, el equipo lo resintió mucho y por ahí ellos nos hicieron mucho daño. La valoración que hago, más allá del resultado que fue positivo, me gustó el compromiso, cómo encaró el partido el equipo, el grupo, preveíamos un rival que también iba a proponer porque siempre nos costó, venía jugando bien y viene jugando bien, es un equipo que sabe lo que juega, se nos iba a hacer difícil abrir el marcador y así fue, lo buscamos por todos lados, conseguimos ese penal también, pero en línea general es contento por el resultado, un partido que teníamos que ganar, pero más que nada me gustó cómo lo encaró el grupo, desde el inicio, iban 10 minutos y ya teníamos 3 o 4 chances de gol, entonces, después se hizo parejo cuando UPN se acomodó en el campo, pero en línea general es muy contento por el resultado de todos.